Debido a que regresaron los hechos de inseguridad al municipio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Cana con Tuxepet, Cornelio Parra Montor, exigió a las autoridades más seguridad. Las ventas ya no han incrementado, más bien siento que los que están ahí están soportando ya, tienen bases para soportar esta crisis y que pues sí ha habido una poca afluencia de personas, consumidores, pero bueno, lamentablemente los hechos que ocurrieron este fin de semana, bueno, nos vuelve a llevar un paso atrás y estamos pidiendo, bueno, que se tomen las medidas, que la policía estatal siga vigilando, porque cuando están vigilando, pues está tranquilo, la policía municipal, yo creo que hay que fomentarle al presidente municipal que contrate más policías municipales y menos gente en el sector de limpieza, porque tenemos que hacernos responsables cada quien por la limpieza de nuestro frente, de nuestro negocio, de nuestras casas y que se contrate mejor más policías. Además agregó que en cuanto a los operativos de tránsito del estado, siempre van en contra de aquellas personas que vienen a hacer sus compras al municipio. Hace falta que Tuxepet sea seguro, pero también hace falta ver con los amigos de tránsito que pues no estén a las entradas, que pueda entrar la gente a hacer su labor de compra, que se puedan ir, que tengan la confianza de que van a ingresar y de que van a salir así como entraron. Asimismo señaló que llevan contemplados 58 comercios cerrados y que abrieron otros más, sin embargo esperan que las cortinas ya no cierren y que se mantenga este número o bien que disminuya. En cuanto a las ventas que se esperan por el fin de curso, señaló que solo ayudará a algunos sectores. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias.